mis malas velas me pasé de mera lanza me pasé de lanza amigos les empecé mal el en vivo ven aquí saludotes un beso muchas gracias por estar aquí yo creo que si me excedí vuelvan a compartir amigos margarita guillén muchas gracias por estar aquí amiga sana herrera que onda buenas buenas saludotes hermano muchas gracias por estar aquí ven aquí hola alex como estas hoy donde ganamos amigos y vamos ahí vamos poquito a poquito subiendo a las personas este voy saludotes gracias por estar aquí hermano hoy estamos entre bien y mal hoy no hay cariñosas hoy no hoy no hoy no venimos por otro rumbo nos vamos por las cariñosas y tx diego martínez que van alex de ser en vivo seguido que estoy aquí esto es todo diego buena onda creo que me está dando mal el resisterio de la luz, que onda Alex, ya estoy de regreso, yo que pensaba que te fallo la señal de Movistar, no bro ya andamos, ya andamos, desde hace días vamos aquí en Mérida hace días estamos en Mérida, Yucatán, Abby Rockers, como estas Abby, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, dice hoy estás con ganas de bailar, pues a ver si si toca bailar esta noche amigos vamos a tener que bailar así que ayúdenme compartiendo, la neta se me voy a agradecer mucho si me ayudan compartiendo esta noche, Gatoloco este por favor se los pido de favor vamos a compartir porque la neta el día de hoy no iba a hacer, no iba a grabar vídeo, Dani saludos hermano, muchas gracias por estar aquí porque está lloviendo, o sea está mal el tiempo aquí en Mérida, entonces pues no, no iba a transmitir, no iba a transmitir pero pues un día que no transmito es un día que que no apunto nada, entonces dije ni modos, aunque sea con la lluvia tenemos que arriesgarnos, tenemos que sacar todo todo lo malo entonces pues ya por eso me ven aquí Joana Yuko, saludote, saludos desde Chile, muchas gracias por estar aquí Sel Rocha, cómo estás Sel Rocha, bienvenida muchas gracias por estar aquí ayúdenme dejando sus likes amigos, recuerden dejar sus likes siempre es muy importante y igual que compartir hola, cómo estás desde Venezuela, Mari Carmen Medina de amor, Mari Carmen, un saludote hasta Venezuela, gracias por estar aquí María Tello, saludotes, gracias por dejarme tu like love, love, es love o love, love, saludos hasta Las Vegas, amiga, muchas gracias por estar aquí quien más anda por aquí Benito Walder, salud desde Paraguay, tío, saludos hasta Paraguay pero bueno amigos hoy estamos en una mega superlocación Dave, saludos bro, muchas gracias aguantame, voy a sacar mi estabilizador denme un segundo ya, denme un segundo ya dejé mi like, muchas gracias love que nos ayuda hoy esta noche a formar un arcoiris bien bonito amigos Julieta y Romeo, saludote, muchas gracias por estar aquí listo mi like, muchas gracias Dave, me agradezco hermano muchísimas gracias, gracias a todos los que dejan su like ya hiciste exploración en algún cementerio de antes no me movía de los cementerios hermano creo que fui el que más recorrió cementerios pero pero ya ahorita ya no tanto ahorita nos metemos a lugares peligrosos pero es que ahorita hoy de hecho íbamos a ir a un cementerio pero literal la lluvia no nos ha favorecido de todo bien entonces por eso nos ven así como yendo a bodegas lugares así que que tienen como un misterio misterio a la orden entonces por eso nos ven aquí que onda anda muchas gracias por estar aquí voy a bajarle tantito no más que me vean así porque si no me ven todo negro Evelyn, Olivares bienvenida muchas gracias recuerden que entrando a las 100 personas empezamos esta transmisión amigo amigos vístimos EF saludos perdóname hoy estuvo así como que como estuvo lloviendo todo el día estuvo así como de flojera el día de hoy entonces entonces pues apenas estoy agarrando el rollo amigos así que vamos despiérteme ahí despiérteme Evelyn, Olivares saludos de ella aportó bueno no importa si no muchas gracias Diego Martínez hermano formando el arco iris muchas gracias por estar aquí este te lo agradezco bastante gracias por tu aporte Papu gracias por seguir apoyándonos Carlos Puga saludotes gracias por llegar aquí este Dani Gardea saludos hermano igual muchas gracias por acompañarnos esta noche ya estamos a nada de llegar a las 100 personitas una vez llegando a las 100 personas nos dirigimos directamente a lo que venimos a lo que truque chencha que es la exploración urbana en este lugar tiene más de como de como de 2-3 meses 2-3 meses más o menos que tiene un punto mi teléfono acá no sé si es el espejo a ver no manches creo que le salió un punto a ver pensé que le salió una mancha a mi teléfono se veía una manchota acá creo que es el reflejo de algún este de alguna luz que tengo acá atrás este que más está por aquí Marta Núñez saludotes Evelyn Olivares Margarita de nada saludos linda noche gracias Evelyn por estar aquí ¿dónde estás bro? pues miren hace unos meses exactamente hace dos meses en este lugar la neta reventaron las vistas en el canal es donde donde empecé a acomodarme un poquito más a conocer este no recuerdo con quien vine no recuerdo con quien vine pero entramos a esta bodega Sabina saludos hasta Argentina muchas gracias por estar aquí entramos a esta bodega estábamos explorando normal y hay como unas escaleras unas escaleras y arriba de esas escaleras amigos nos encontramos algo que la verdad para nosotros fue muy impactante apestaba feo de una manera brutal entonces dimos con la tarea de que lo empecé a mover estaba duro pareció humano amigos tengo que decirlo Mari amor muchas gracias por estar aportando esta noche te mando un besote enorme gracias por formar ese arcoiris entonces lo destapamos bueno no lo destapamos lo movimos vimos que estaba duro este al otro día vienen otros exploradores literal este ya no estaba ya no estaba la bolsa esa lo que nosotros pues dimos a conocer que era un cuerpo H U-M-A-N-A ya saben tengo que hablar en clave ayer hablando en clave amigos no me no me desmonetizaron Miguel Sandoval saludo desde El Paso Texas éxito amigo muchas gracias compártanos ahí en El Paso Texas hermano que venga más gente de Estados Unidos Argentina Chile Venezuela México Monterrey Mérida de todos lados este con tu propio dinero ya vi pero bueno no importa lo importante es que se vea adornado este super chat esta noche así que si tu deseas aportarnos esta noche con un colorcito nosotros se lo vamos a agradecer bastante recuerden que tenemos que llegar a nuestra meta de estos dos meses así que con tu ayuda vamos a llegar bueno no pasa nada entonces le digo ayer sabes que ayer era creo que hay un caso para nosotros para resolver esta noche y me dijo pues va donde es le mandé el video le mandé el video de me raspo acá ahorita en que estaba preparando todo este se nos fue le dije bro hay que darle hay que darle hay que ir a esa locación está lloviendo no podemos estar arriesgando el equipo ni nada entonces me dijo ah pues va vamos a darle vamos a darle ya saben yera no no este yera no se no se no se agacha nada entonces pues aquí estamos aquí estamos una noche más jevlai que onda buenas noches bro tanto tiempo bendiciones que todo salga bien gracias jevlai te agradezco mucho por el apoyo te ves muy guapo te pareces tanto a mi hijo que ya no está conmigo y el de palomo te mando un abrazote este pues creo que creo que este color me asienta bien amigos este color me asienta bien este este cafecito realmente uso negro wey todas mis playeras son negras pero pues esta le gustó a la patrona el día que fuimos pues a comprarnos unas prendas y me dijo ah pues se te ve chido ese color me lo probé y me gustó y de hecho esta bien cómoda la tela lo que si creo que si suda suda un montón aquí la lluvia no nos favoreció a que haya un frío amigos nos favoreció a que haya más calor en Yucatán entonces pues ni modos hay que soportar y soporte yo lo vestí ni me da créditos no hay que ver yo me he visto solo ahorita te dije amor vísteme y me dijiste no 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 ándate ya ah bueno esta bien tuve que irme amigos pero bueno esta es la locación que vamos a visitar esta noche entonces mientras más rápido lleguemos a 100 personas amigos más rápido vamos a entrar a esta locación que la verdad esta de alto impacto a ver que nos encontramos como les digo a cada explorador le ha tocado distinto no me acuerdo si a calabaza este encontró a un vato haciendo fuego ahí adentro era como un loquito amigos entonces aquí empezó toda la travesía de los cuerpos de las veces que les he puesto en títulos entonces vamos a ver que sucede vamos a ver que sucede hay un vato ahí que nos está medio mirando ya empieza a mirarnos así medio raro hoy habrán cuerpos amigos pues no sé realmente como les digo yo creo que si fuera un video planeado les diría ya desde desde el principio no manches amigos va a haber esto va a haber lo otro pero simplemente es un urbex que vamos a hacer vamos a dar un recorrido al lugar entonces pues no sabemos que es lo que vamos a encontrar como les digo a cada persona le toca distinto Diego Martínez vas a estar solo no 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 de hecho miren ahí está el buen Gerald miren aquí a un ladito está el buen Gerald está pues platicando con su gente igual antes de empezar la locación pero te acabo de donar una super calcomanía te salió o a mí no no bro no me salió creo que está fallando el super chat amigos hace bueno de esta noche anoche pues si me donaron pero creo que está fallando el super chat amigos no sé alguien puede echar una prueba Danny Garnet hermano muchas gracias por el apoyo bueno ya nos mandó Danny una aportación entonces pues creo que si está funcionando correctamente a ver alguien más puede echarnos paro a ver si está funcionando el super chat amigos nunca lo nunca lo hago pero se me hace bastante extraño que pues realmente no nos lleguen de hecho hay otra persona que me dijo anoche te doné y no me salió entonces quiero ver si a alguien más le falla porque hay veces que algunos si les deja y hay algunos que no no les deja hacer su aporte pero bueno vamos a ver que sucede que sucede esta noche entonces este pero Jeff no me llegó no me llegó hermano pero si lo enviaste pues muchísimas gracias gracias por el apoyo te lo agradezco bastante de Yanira Pérez dice saludos a Alex estén en cuidado ya dejé mi like muchas gracias amiga te agradezco bastante te agradezco bastante pero bueno ya solo faltan 20 personas 20 personas y ya yo saben que yo empiezo a ingresar a la locación así que por favor vamos a compartir creo que hoy empezamos tarde empezamos tarde porque mayormente siempre empezamos 8 y media este empezamos 8 y media 9 y pues ya la banda se junta pero ya vi que cuando empezamos como las es que ya les acostumbré un horario es muy difícil que la gente se quede así como que en cualquier horario que yo transmita si bro me llegó el correo de Google Play de la donación pero no se reflejó en el superchat es lo que estoy viendo hermano no se reflejó si no pues yo te había agradecido no Armando Bolaños gracias por estar aquí hermano Alex invítame a una exploración de donde eres José María Verduzco a ver miren voy a serles sincero voy a serles sincero amigos como pueden ver este hay un video hay un video que pues realmente a varias personas ha captado el interés Sandra saludos desde el paso Texas así compartió el carnal de Sonora creo que voy no voy a Sonora hermano no voy a Sonora porque pues ya saben que en uno de los tours de Pepo pues me toca acompañarlo pero no a Sonora de plano no voy tal vez es Guadalajara o Monterrey una de esas dos ciudades voy a visitar este pero ya me confundí cuando me conectes todavía me confirmas si te llegó gracias ya te vas a dormir hermano que onda saludos desde Chihuahua Dani saludos hasta Chihuahua hermano entonces ya ven que el video de Ciudad de México en Acrópolis es un video que pues la neta o sea a nosotros nos sacó mucho de onda y hay muchos malos comentarios tanto buenos comentarios que la neta a mi se me dejan así como que la gente está trastornada por ver tanto fake en YouTube amigos que cuando sucede algo real literal esta vaina se descontrola por completo tengo de este gente que dice que vive al lado de Acrópolis este que pasa cada noche que incluso hay un air spot creo así se llama algo de disparar solo se puede mandar por Paypal solo se puede mandar por Paypal no Marta si quieres puedes puedes donar por aquí no hay problema pero si también quieres por Paypal aquí está fijado el Paypal la patrona lo tiene aquí fijado entonces yo te lo voy a agradecer bastante pero bueno hay muchos malos comentarios que la neta si me han sacado de onda dime como mira si quieres hacerlo por el super chat aquí hay aquí de este lado justamente creo que si de este lado hay un signo de pesos solo la apretas te va a salir super calcomanías y lo que tú quieras la apretas hasta el fondo a lo último también si quieres poner mi tarjeta amor sin problema pero bueno entonces ahí va me llegaron muchos malos comentarios que dije saben que esto lo tengo que decir en vivo amigos iba a mandar un rojo pero youtube está fallando que onda chava como estás no tengo Paypal como puedo donar Marta ahí van a poner mi tarjeta de banco por aquí o si no en el super chat miren aquí de un ladito aquí de un ladito aquí solo apretas super calcomanía y hasta el fondo hasta el fondo le picas creo que son como 14 mil pesos le das no es cierto lo que tú desees pero bueno con mi compa mao rg1 pepo de podcast para normal claro pues entramos a ese lugar nunca pensamos que nos vayamos a encontrar algo incluso se ve como los policías nos están diciendo este que es muy peligroso el lugar y que espérate que es muy peligroso el lugar que han sacado hay sacado gente ahí llorando incluso desnuda cosas así nos empezó a decir el policía y nosotros ah sí pero así como que desentendidos pero sí sabíamos ver de qué pasó hermano desgracia ya se alteró jera ya se alteró jera entonces este pues bueno en el video está todo pero la neta un chingo de malos comentarios que la neta a la gente que neta tenga pero así bien puestos que vaya que vaya incluso los los policías les van a dar viada o sea los policías les van a dar la entrada amigos solo que sí les van a cobrar una buena lana de hecho en el video se ve aproximadamente cuánto se pagó fueron como dos mil pesos más o menos para que puedas entrar a corpoles entonces si tienen tantos o varios de ponerme en un comentario que no pasa nada que es truqueado que es fake les abro la invitación completamente a que vayan a hacerlo a que vayan a hacerlo para ver si ustedes experimentan y si tienen el video es más quieren armar su canal de youtube me pasan el link y lo compartimos y lo compartimos para ver cuál es la reacción de cada persona así que sin más preámbulo vamos a comenzar este video José Flores saludotes hermano muchas gracias por estar aquí hay mucha gente negativa porque no tienen demasiada no me pierdo sus operaciones Frankie Villata gracias hermano gracias por no perderte ahí está la esquina de mi tele donde andas bro Jeff Live ahí si llegó bro ahorita si llegó Jeff Live si estás por aquí si no se acaba de llegar tu aporte muchas gracias hermano por el apoyo te lo agradezco bastante pero bueno si 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 ya se pudo Jeff Live ya salió aquí muchas gracias hermano corazoncitos verde que se me va igual a mi ay perdón perdón ya vamos a empezar ya vamos a empezar amigos ya no podemos aguantarnos más ya hubo el chesmecito el chesmecito antes de empezar la exploración ahora si nos toca nos toca lo que venimos nos toca a lo que venimos con el buen soy Gerald soy Gerald esta noche nos toca un desenlace más ya listo hermano ya listo 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 espérate estoy con todo los colores por favor por favor esperas con las 10 casos de la vida el chisme todos los meses debemos de agarrar un día para acostarnos el chismecito enviado ya vamos a entrar ya vamos a entrar caro los saludos desde Uruguay bueno vamos a darle con todo a esta noche de Urbex esto que onda estoy el día de hoy con Alex Mayer que onda hermano pues aquí más o menos ahí andamos contentos pero felices es cierto pues un saludo a toda la comunidad de soy Gerald que esta noche pues se trae esta bodega hermano la neta hace como dos meses le comentaba a la gente me encontré con un bulto extraño un bulto extraño de lo empecé a mover wey y pues empecé a sacar un olor fétido así feo lo que pensé que fue a lo mejor el cuerpo de algún indigente pero lo raro de esto que vienen otros exploradores ya saben cuando encuentras algo sobres todos vienen a ver el chisme entonces vinieron así no tardó ni 24 horas se lanzaron y lo raro de todo esto que ya no estaba eso pero han encontrado a un loquito acá wey de hecho calabaza fue el que lo encontró y andaba quemando cosas pero se ve así clarito en el video entonces vamos a ver yo no sé realmente la historia del lugar pero lo que comen bueno por lo que se ve era una una bodega de carnes frías o sea aquí congelaban jamón cualquier pieza que enviaban para el súper entonces pues vamos a ver qué sucede el loquito era calabaza pues a ver a ver qué nos encontramos esta noche de hecho hay como muchas señales de un cartel entonces vamos a ver si tenemos la suerte nosotros de captar algo un saludo a toda la gente de soy Gerald vamos a ver vamos a ver qué nos sucede y anda igual con nosotros igual soy Gerald de la comunidad de Alex Mayer ahí andamos vamos a ver qué vale el día de hoy dejar de ver si no que nos hagan que nos hagan hablar del video y no vamos a dejar ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasó? dejar de la tapa llega el tapa ¿cuántas veces? ¿cómo será? vamos fresco saludos hermano muchas gracias por estar aquí pues vamos a ver qué qué sucede ya han entrado wow los machos qué pasó apesta por el agua sacó el olor sí güey de toda la cara que hay ¿tienes cubrebocas güey? sí esperense amigos es lo que les digo en este lugar suele haber olores muy feos y que la neta pues uno no se explica de de dónde viene todo esto es la locación de ayer no 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 es locación nueva es locación nueva o sea nueva en el sentido de que no es la misma de la noche parece pero no es la misma verde ya lo sentí güey ¿me vendes uno güey? ¿cómo no? ¿me vendes uno? ¿ah? ¿me vendes uno? pero ya no lo pagaste güey perdón güey te transfiero ¿no? sí pero ahorita ya por por manejo de cuenta ya subió al doble 20 ok ok ven amigos donenme ahí 20 baros porque está cariñoso vamos a ver la de esta sí está bien horrible los dos carlos sí yo lo sentí miren ya andamos como si es mejor andar con cubrebocas eso es lo bueno de de que Gerald vende cubrebocas ahorita es el nuevo negocio verá lo que no saben los exploradores de Merida es que agarro popó así de la calle güey lo meten a la locación cuando van a con ellos que por cubrebocas 10 baros 10 baros y listo si no me donan pues ya saco para cubrebocas un marketing ¿no? sí está bueno su marketing de 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 inferna inferna saludos mira bro por aquí no vayas a focar güey ya viste el meme hola podrido güey te lo dije güey fresco hermano esto vale en el tianguis 50 baras no pero pues y era tiene que sacar su negocio ¿sabes? o sea no hay no hay ningún viejito vendiendo allá afuerita entonces por eso lo venden a ese a ese precio pero franco muchas gracias por tu aportación te lo agradezco bastante ¿qué están haciendo mal o sea la próxima Todo está lleno, güey. Es que esto no estaba así, hermano. Ok, Irene. Irene, si quieres, puedes unirte al grupo de WhatsApp. Y nos puedes contactar a mí. Y a la patrona de ella. Ya, yo lo quiero. Ya, yo lo quiero. Ey. Ahí, ahí me voy, te dije. Pero aquí debe estar, que era bueno. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Está bien feo. Es que ahorita acaban de sonar algo, pero como que... Como que en el techo, bravo. Buenas noches. Jefe. Jefe. No hay muchas fratas en pintura. Disculpe. Miren. No parió otra entrada. Ey. Jefe. Sí, es cierto. Sí, es cierto, Luna. Pero, pues, no sabía que iba a necesitar cubrebocas. No, pero no se crean, no, no lo puedo la jera. Nada más así jugamos, amigos. Ten cuidado, porque están guichando. Sí, güey. Escucha. ¿Viste? Marta Núñez, gracias por tu paper, amiga. Amor, si me parece Marta Núñez. Por favor, dile que muchas gracias. Ay, a ver, ¿de qué quieres con esto? Son unos mosquitos que están en el... Son chaquistes, güey. Verde. Te digo, porque ahorita veo uno en una mierda, y volví de esto hacia mi mano, vos estoy lleno. No mames, güey. Gracias, Marta Núñez. Gracias, Marta Núñez. Gracias, Marta Núñez. ¿Qué fue eso? ¿Hablar, mami? Ajá. Es que era un loquito acá, güey. Buenas noches. ¿No te vieron de cubrebocas, Luis? No, mancha. No, no, no. Gracias a ti nos hemos salvado una noche más. Hola. ¿Entras acá? Es que hay una parte que es verde, güey. Me están ardiendo los ojos. Sí, güey. Está horrible, güey. Creo que hay algo... Algo como eso de los vidrios, güey, que revientan, güey. Me escuchan. Jefe! Aquí, bro. Ven, ven, ven. Ven para acá, güey. Escuchen. Buenas noches. ¿Tú estás pisando, pero? No, mamá, no hay gente, güey. Jefe. Cierda. Aquí hay alguien, güey. Es que hay unas escaleras acá, güey. Escúchame. Ah, no, mamá, me está ahí en grande. Es una mara, ¿qué es? Es la mara, güey. A mí le tienen igual ahí. Como un chanclito, güey. Acá hay como unos... ¿Bodega de qué era, padre? De carnes frías, güey. ¿Carnes frías? Carnes frías de jamón, queso, güey. Todo eso, man. ¿Qué es lo que está haciendo? De hecho, sí, güey. El rollo de esto, amigos. Es que no sabemos qué tipo de infección tenga esa... Esa popo y se nos está pegando. Güey, ten cuidado, bro. Con el no pegar a la piedrilla, güey. Eso puede ser... Malo, güey. Oye. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? No, ni yo piso nada, güey. Es que yo me piso una puerta. Vidrio, cuchillo. Te digo, bro, es que este vato se pone loco, güey. Ten cuidado, güey. Se me están pagando. ¿Tú qué tienes? Es que no hay que quedarse quietos, güey. Ah, no. Aquí está. Ve cómo está lleno de mierda, acá, güey. Eso se me chico en todo. Ve esto, bro. Se me vienen pagando mi piel, güey. ¡Ay! Sí, yo no hay que... 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 Ahí está, güey. Hola. ¿Qué te ha ido ya? Sí. Hola. Sí, sí, sí. Perdón, güey. Vamos, güey. A la mierda, güey. ¿Qué es eso que está allá, güey? Es que estas vainas, güey. No estaban así, güey. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira, aquí era área de caldera, güey. ¿Sabes a cuánto... A cuánta intensidad quemaban aquí, güey? Ahí es donde estaban como... De hecho, cuando yo vine, pensé que eran como unos crematorios, esa parte de allá, güey. Lo tomé de otra forma, pero ya vi que esto es como de carne, güey. No puedo aportar, quisiera aportar. Jorge, está el paypal, hermano. Lo que desea aportar, está aquí el paypal. O si no, aquí a un ladito. Le picas, te va a hacer un signo de pesos. Y pum, le das súper calcomanía, súper chat. Le picas hasta el fondo. O lo que tú quieras. ¿Ya? Está todo lleno de agua, güey. Ese es el único rollo, güey. De estos lugares, güey, que son cerrados. Literal, te empiezas a encharcar. ¡Ah, virgen, güey! Pise la mierda, güey. Vean, amigos, pise la mierda, vean. ¡No mames! Vean, ¿viste cómo salió volando, güey? No, vemos todo pisando. La neta, mira. Todo. Todo ya lo pisamos, ¿no? Verde, güey. No, 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 no. ¡Don cagón! Es esta la escalera, güey. Pero ahí nos van a perder el signo, güey. ¿Cómo me van a mi herida, vean? Güey, sí es cierto, bro. Pensé que era más... No, güey, tengo mi herida acá. Y me anda ahí, mi herida... ¡Mira, güey, mira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, sí me están pagando mi herida, güey! Sí, güey. No, hay que alejarnos, güey. Vente. Vente, bro. Vente. Aquí estamos, no lo podemos dejar de último, güey. Todavía nos queda mucho por... Por explotar. Todavía estamos así como a la... Creo que... Cuarta parte, hermano. Mira, esto lo hicieron como un tipo de altar, güey. Se ve que... Güey, ¿será que el día de hoy... Está entrando ahí, güey? Sí, nadie. Pero está entrando ahí, güey. Sí, nadie. Pensabas que venía ahí, ¿eh? Sí. 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 Oye bro, ¿también puede amarrar aquí, porfa? Sí, güey. ¿Dónde te vas a...? Sí, ya me sangré, güey. ¿Te sangré? Sí, ahorita en qué. Es peligroso, güey, cuando te sangré, güey. ¿Te amarro? Ah, dale, la vi. El otro, güey, le pones, güey. Entonces, te amarro, ya depende. Sí. Gracias. Acá ya cicatrizó, igual acá. El pedro era ese, ¿no? Sí. Que sangró. Hace paso de lanzas de cabrón, güey. Oye, mira, hasta en la puerta lo tiene, güey. No te pases, güey. Sí, es, güey. Hola. Hola. A ver si se va la señal. ¿Dónde te pasas de barra arriba? Mira, bro. Ahorita vamos a hacer algo bien peligroso, güey. ¿Qué es? Ese techo, güey. Esta parte de acá. Una de las cosas, igual, que no te comenté al entrar, es que esta parte se quemó, güey. Entonces, por eso lo dejaron en funcionamiento, como puedes ver, el techo está negro, güey, por lo quemado. O sea, como tal, no agarró todo lo que viene siendo la fábrica, güey. Sino unas partes. Ya se tiene mucho tiempo abandonado, güey. Ah, ok. Entonces, como te digo, lo único que pienso, güey, es el murciélago, güey. Lo único que pienso, güey, es que hizo un cortocircuito, puedes verlo. ¿Eso? Y fue, pues, el abandono que sucedió en este lugar. Y lo más cabrón, güey, es que el techo se está cayendo, güey. Creo que veo el techo. Entonces, el segundo piso donde vamos a investigar, ahí es donde encontré el cuerpo, güey. ¿Arriba? Sí. Aquí se tiene que subir, güey. ¿Ese? Sí, güey, pero podemos darle todo a esto. Hola. ¿Está abierto el baño? Seguro hay alguien. Hola. De hecho, si estuvieran acá, amigos, se siente el calor. ¿Qué es, güey? No te quites el cuerpo, acá, güey. Ya. Ah, está más culero aquí, güey. Claudia, saludos. Buenas. No, mi mano. No te pases. Ya no es porque saliste, güey. Sigue. Pero no te lo mismo que... Que sin cubrebocas, güey. Sí. A la verde, qué flamazos ha hecho ese cabrón, güey. Es que aquí, pero es que no van al baño, güey. Con dos, tres, dos. Cuando van dos al baño, es que... Explosito. Vamos a darle una masa de un kilo, güey. Una maseca. Miren, tenían sus locas aquí, estas personas. Ahí me puede decir dónde están. Estamos en una bodega de carnes feas, ahora. No, no, no. Pero aquí se encontró. Hola. Bueno, aquí me encontré un cuerpo hecho, güey. Arriba. Es enorme, es enorme, güey. Es enorme, hermano. Es enorme, hermano. Ven, por aquí vivimos, güey. Diana, ¿no? Sí, bonita. Gracias, güey. Por el apoyo, Diana. Gracias, güey. Bien. Aquí hay una moto y un coche parado, güey. Aquí, aquí exactamente, pues, hermano. Yo empiezo a hacer un saludo. De esta cerrada está la puerta, hermano. Hola. Vean, amigos. Esto no estaba así, güey. ¿Pero robaron? Sí, ya se lo tomaron, güey. Es que ese es el único detalle de explorar este lugar, a mí, pero, hermano. Ahorita huele como a penicilina, ¿no lo sientes? Sí. Quiero verlo cambiando. Horriblemente. Hola. Está aquí quemado, Ralu. Bien. Está aquí quemado, Ralu. Ey. Ahí, ahí justamente estaba, güey. Ey. Aquí justamente estaba, güey. Y ve, güey, ya quemaron. ¿Dónde se encuentran? Vean, amigos. No es mentira lo que les decía. Ey, esta es una persona, güey, que... Que se ve que... Siéntate por el lado, o sea, puedo estar en la mesa. Sí. Porque aquí está pulso, o sea, como de mano, cargas, ¿no? Voy a tirar mi botana. O sea, ¿sientes, güey? Hola. Mira. Pero hay un dato curioso, güey. El líquido rojo, es muy difícil desmancharlo, güey. Y mira. ¿Ya viste? Sí. Es muy difícil cuando suelta el líquido. ¿Cómo se llama ese líquido, güey, que suelta el cuerpo? Te lo dije, pero no era mentira, güey. Y mucha gente empezó a tirarme por eso, güey. Está aquí. No, güey, no, no. ¿Quieres? Vámonos, güey. ¿Cómo manches? Usted ya dormía, güey. Antes de que te caiga, güey, yo ya me tiro al suelo, güey. Porque no toque tu carita al suelo. Ey. Hola. Tira a la mano. Bueno, no, si te amo. Son como actinacos. Chicos, escuchan voces. Es lo que dicen. que se está escuchando si bro está muy fuerte el dolor no aparte no se puede caminar mira amigos pura mierda agua ese es el único detalle hermano cuando ni a estos lugares cerrados y aparte por terida mira a veces ven caminando esas madres de hecho se siente uno dentro de y la gente se siente muy asqueroso todo esto la verdad la verdad pero paga 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 es como prácticamente pues no se si 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 una mala idea es que cuando llueve esta mas asqueroso amigos que cuando literal si no es que cuando llueve esta mas asqueroso amigos que cuando literal si no encontramos trabajos ahorita de magia negra encontramos mas que nada pudrefaccion amigos si bueno no encontramos trabajos ahorita de magia negra encontramos mas que nada pudrefaccion amigos no mames ensambelito esta peor abajo en en la en el estacionamiento esta peor amigos se ve que ni de grita pero con la lluvia si no no ni de locos entran wey yo tengo tapada la nariz por eso no estoy sufriendo tanto puesto no está bien alegrado tanto si a maria juana ah me calmo un poco oye quieres ver donde va a ser el tremaya wey aqui ah aqui si wey es donde van a donde va a haber un paradero del tremaya wey no manches a ver quieres verlo ya ya salimos maria la verdad no yo yo si le saco la verdad esta muy podrefacto wey te lo dije wey es que no por mas que dije que no tengo que explorar tengo que explorar no quiero fallar pero en chile no se puede no pues en si wey sabes que si si por aca andamos wey en si no fallamos wey porque exploramos todo el lugar wey simplemente fue de una forma muy rápida que lo hicimos pero 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 lo hicimos wey osea no pasa nada ahi viene la poli wey para que no nos hayas visto salir de alla pero ahi es donde te digo que esta el tremaya wey ahi todo derecho no hermano ven aca wey quieres entrar a un hotel abandonado wey hotel abandonado a donde? aqui en la mera esquinita wey entre wey mas to pasadisimo de lanza wey ahi no creo que haya este ahi no creo que haya ah puede ser que este inundado igual wey si? pero no creo que haya tanta mierda mierda wey como aca wey si el pedo de la comida no? si hay el pedo de la mierda vean que huele muy feo wey si no yo dejate de eso huelan mosquitos wey ahorita que cuando sali del baño se me metio una por el cubrebocas de lado a ver si no te sale un shoya en tu boca sabes que? pues quieres que esto lo dejemos para otra aventura? si yo digo que para otra aventura aqui ya te quieres bañado verdad wey? me quiero echar el col wey es que si cabe si esta me emigri esa onda wey aqui igual es una de las casas mas tétricas de todo el mundo wey aqui en la mera esquina wey esta? aqui habita un demonio wey esta casa wey si wey aqui en esta casa wey habita un demonio wey no es mentira wey si yo ya tengo entrado aca wey yo ya tengo entrado aca wey entonces esto aparece? se aparece un un descarnado hermano hola aqui dicen que habia un borracho wey no es mentira no es mentira si ese dia que que entramos con con jose este solo tenia como una una pequeña no te puedo decir como un alambrito no mas wey no sientes que andan como en tus caras si antes me siento bien extraño wey hoy me siento extraña no es mi pex amigo mañana dios que no llueva pex a esta vamos a dar lo mejor media hora para venir hasta aca y no quieran comer no quieres explorar si ahora conozco ajera me encanta como le echarla ayer alex si hay que seguir ah que? tu quieres seguir? no yo la entras no voy no si yo dije oia de hecho alex no la he ocho no le ibas a salir yo le ibas a salir yo le ibas a salir te voy a salir alex por tex nos vives a quedar en casa nos vives a quedar en casa te vives a quedar un postante se vives a crear una peliculita no pero está bien wey o sea literal yo queria que me hagas un lugar es que mucha gente no me creyó en el momento y no sé si me creíste pero esta mierda eso está compocado cuando quiera el ensalto yo juego el ensalto es como que vaya no podía hacer otro día ya mañana van a ver que no tenemos que dar una infedicción de la garganta ya no puedo respirar la lluvia la lluvia la que ha arreglado creo que la mayoría de los planes así todas las amigas me vuelvo a empezar a apagar videos vamos a grabar videos del día grabar 3 horas para que empiezan a las 9 y también a las 11 3 horas directo a la ducha no yo te voy a ir a bañar amigo la neta yo ahorita me voy a ir a bañar la verdad te veo incómodo acá el chile yo soy bien bien asqueroso así te aguanto andar ahí y otras pero esto está nunca voy a entrar a un lugar que la mierda esté por todos lados y más que la sientas que la estás pisando con el agua yo pise una botas sostenido ya ni la etiqueta que pasó estuvo fuerte y la lluvia demasiado empezó desde las 2 de la tarde empezó y ahí no se tomó hasta apenas hace un rato y no no se pudo puedo le digo es la neta con lluvia no no conviene explorar amigos está chido no explorar y todo pero pero igual estamos con un riesgo que nos pegamos una infección cada día y La Cámara de Cámara pues bueno amigos ya me despido ya me despido esto se puso raro si amigos apestaban mucho de verdad si no nosotros saben que nunca abandonamos una transmisión pero pues el día de hoy si me salgo tantito de aquí para ver hola alex porque no va a la antigua y pensaría que estaba por el centenario marisa ya no cerraron ya no dejan pasar ah si cierto mari me dijo porque no te quedas echar chisme conmigo si de hecho ahorita va a llegar a cambiarme a bañarme esta feo amigos yo pise mi mierda ahorita pero bueno yo me voy a despedir siento todavía acá es bien ya me voy a despedir amigos para que pues ya mañana mañana si nos dejemos de fallar no olviden dejar su like descansen hoy descansen descansen de nosotros ya mañana ya mañana ya mañana si no queremos descanso ya mañana si tenemos que darle con todo esta vez a mediocaciones han ido ahí vuela 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 todo mi lumita mía muchas gracias por el apoyo gracias muy bien te agradezco mucho te agradezco mucho la comisión la Comisión las las externistas se Kraftan la herramienta te escuchan se instructan la camisión es ir la gente tengo huevas hasta de manejar tengo huevas bueno, quédese mucho gracias a toda la moderación que estuvo presente a todos los que se hielan a todos los que se hielan prueben a todos sus santos mañana de que no caiga la lluvia hagan así para que no caiga la lluvia por lo menos los saludamos un rato por lo menos los saludamos un ratito y pues estuvimos aquí con todos ustedes a no hacer nada para que vean el esfuerzo que hacemos cada noche por lo menos estuvimos un ratito explorando cuídense mucho bye 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 wow